¿Pero qué puede pasar? Muy buenos días, muchas gracias por la difusión. La verdad es que, como todos sabemos, todo lo que tiene que ver con aumentos, en lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación, están suspendidos hasta el día 31 de diciembre. Y a partir de enero del año próximo, es cuando se van a poder empezar a discutir los diferentes aumentos que las empresas tienen previstos justamente para el año 2021. Recordemos que desde marzo, desde el inicio de la pandemia, todos los aumentos se encuentran congelados por una cuestión lógica. Digamos, los salarios, por supuesto, que también lo estuvieron durante mucho tiempo. Lo que tiene que ver con Internet y con comunicaciones se convirtió en un derecho humano básico. Y por supuesto que a partir de eso, la idea de NACOM y del presidente de NACOM fueron poder garantizar estos servicios para la gente, justamente en un momento donde la gente tiene que estar adentro de sus casas mayoritariamente y donde también se sufrió un incremento en lo que tiene que ver con el consumo de estas tecnologías. Pero bueno, yendo al punto que vos planteabas, lo que se ha definido es que cada uno de los aumentos que las empresas de ahora en adelante tengan planeado, los van a discutir con el Ente Nacional de Comunicaciones, justamente para que sea lo más equitativo posible. Bueno, eso se discute en enero y cuándo podría ser ejecutado o llevado el aumento a todos los usuarios. Bueno, seguramente ya se va a empezar a discutir en los próximos días para los primeros días de enero ya tener estos aumentos programados y seguramente se van a ver reflejados en la factura de febrero. Así que, digamos, dentro de lo que tiene que ver con los aumentos, se plantea que el porcentaje va a ser relativamente bajo, no como muchas empresas por ahí planteaban, de recuperar lo perdido durante el año en curso. Y a su vez, quienes no estén en condiciones de poder abonar una factura del mismo servicio que venía teniendo durante este año, va a haber servicios con datos reducidos, con prestaciones reducidas a un precio básico. Así que, digamos, la idea con esto es, en primer lugar, que todos podamos estar conectados, que es la idea fundamental del último decreto que sacó Presidencia de la Nación. Y por otro lado, poder controlar de alguna manera que los precios no se disparen para que, por supuesto, que todos podamos tener una buena conectividad. Franco, cuando hablamos que van a aumentar, decías recién un porcentaje bajo de aumento. ¿De qué estamos hablando aproximadamente? Y podemos estar hablando de hasta un 20% aproximadamente. Cuando el 20% o un 25% se planteó hace 3 meses atrás, pero, digamos, se fue corriendo con el decreto último que nos lleva hasta el 31 de diciembre. Y hoy planteamos que un 20% creemos que es algo lógico para lo que fue la inflación del año en curso y, por supuesto, lo que las empresas no pudieron aumentar durante este año. ¿Manifestabas también recién de un plan de datos menor para que todos puedan tener acceso? ¿Digamos, se le va a exigir a las empresas esto? Sí, por supuesto. Está dentro del último decreto y lo que plantea justamente es eso. Tener un plan, digamos, con un sentido social, un plan que tenga quizás 2 o 3 megas en lo que tiene que ver con Internet y lo que tiene que ver con telefonía fija una determinada cantidad de minutos. Lo mismo también, por supuesto, con telefonía móvil, digamos. Un paquete que incluya los 3 servicios quizás y que sea accesible para todos. Bueno, este cambio de tema, pero también lo que está ocurriendo en la ciudad y atención con esto porque ya va por las crónicas policiales y es el robo de cables. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses en el marco de la pandemia? Bueno, lo planteábamos y charlábamos fuera de aire que se ha incrementado en plena pandemia, en lo más duro de la pandemia, en hasta un 100% lo que fue el robo de cables. Nosotros como ente nacional de comunicaciones lo que hacemos, y de paso comentarle al usuario, al vecino, es nosotros nos convertimos en defensores de los usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada problema, cada inconveniente que la gente tenga con telefonía fija, telefonía móvil, internet, TV por cable, correo inclusive, nosotros recibimos las denuncias y con esas denuncias nosotros actuamos ante la empresa. En esto contarles que, digamos, por supuesto que tuvimos un incremento de denuncias en falta de servicio y cuando empezamos a hablar con las empresas, que era lo que estaba sucediendo, nos encontramos con una gran cantidad de robo de cables. Hoy te ponía como ejemplo, Puerto San Martín puntualmente robaron aproximadamente 400, 500 metros de cable y quedó todo un barrio, 200 familias, 200 casas, sin servicio de internet ni teléfono, en plena pandemia. Justo fue que la empresa no tenía las posibilidades de poder traer el material para poder arreglarlo y una vez que se arregló, a las 24 horas se lo volvieron a robar y las familias volvieron a tener el problema de no tener justamente servicio ni conectividad. Entonces, charlamos con las empresas y a las familias que más lo necesitaban para trabajar y demás, logramos que le lleven un dispositivo móvil para poder tener internet y pasar el tiempo hasta que puedan volver a arreglarlo. ¿De qué manera lo roban? Bueno, usan distintos mecanismos. Algunos tienen hasta la ropa, la vestimenta, la indumentaria que usan las distintas empresas de comunicación y van en autos particulares, colocan una escalera y directamente desenganchan y se lo llevan. Entonces, la gente al verlos vestidos con la ropa de trabajo, digamos, creen que es algo normal y en realidad son delincuentes que están disfrazados para hacer esto. Esa es una de las modalidades. Otra de las modalidades es en la ruta, una especie de ganchos que utilizan con una soga, los tiran para enganchar directamente la línea del cable y tiran hasta que lo cortan y de ahí lo van llevando hasta donde pueden sacar y ahí se llevan 400, 500 metros de cable, generando un daño terrible, en un momento donde más tenemos que estar conectados, donde más, bueno, la gente trabaja a través de internet, los chicos reciben sus clases de las escuelas a través de dispositivos móviles, de internet. ¿Y es para vender luego el cobre que se encuentra dentro de este cable? Hay dos cosas, hay un mercado negro para el cable tal cual está, digamos, porque se utiliza para otras cosas, y por supuesto que están los robos menores, digamos, que son los 100 metros que se roban quizás en la ciudad de Rosario, por ejemplo, esos 100 metros sí se derriten, los queman, y lo que venden es el cobre, nada, lo que pesa el cobre es prácticamente nada y el daño que generan es... ¿Cuánto cuesta un kilo de cobre, por ejemplo? Yo creo que está algo así como 300 pesos en el mercado negro, en esto que los compran, pero bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con esta gente que compra eso, ¿no? O sea, nosotros, yo siempre sostengo, digamos, si no hay quien compre lo robado, no hay ladrones, así que también tenemos que controlar eso, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que es un grave problema, siempre hubo robo de cables, pero en este momento se está incrementando o se ha incrementado y hoy se viene manteniendo. Así que, por suerte, las empresas tratan de resolverlo lo más pronto posible, nosotros estamos encima de cada una de esas situaciones, en la medida que nos vamos enterando, porque repito que a ENACOM lo que llegan son las denuncias por falta de servicio, después nos enteramos por qué es la falta de servicio, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ustedes.